Bueno, una banana, una naranja vale oro después en esa casa. El que anda un poco confundido con los que volvieron es Martín. Viste que es un tipo súper analítico el chino, saca cuentas, hace números con todo. Hay cosas de los que volvieron a la casa que al chino, a Martín Q, no le cierran, mirá. Esta semana, el foco de atención está en el repechaje. No sabés, depende de lo que quiera la casa, viste. No sé a dónde votarían los que entran. Solo más o menos podemos saber Joel, quizá. Quizá nos vote a nosotros. Después Kata. Kata entró muy enfocada en Furia. Está muy buena onda. No siento que, por lo menos ahora, esté buscando quilombos como uno esperaría de ella. Después Isa. Isa Pota, no sé, boludo. No sé a qué está jugando. A ver, la veo alejada de la cocina, que es claramente algo que fue producto de la fuera. Qué nominación tan rara. Impredecible. Posta, qué impredecible, boludo. Son los tres factores externos. Por tener toda esa información, tienen poder sobre nosotros. Me mata porque es información que yo no tengo. No, no, no sé qué hacer. Uno cuando no sabe, busca posibles teorías, busca... Es como la vida misma, o sea, qué pasa después de la muerte. Nadie lo sabe y pensás, bueno, puede ser esto, puede ser esto. Puedes estar equivocado en todas, pero por lo menos pensás de alguna manera en alguna opción. Estoy más perdido que en otras ocasiones. Qué bueno ese plano. Para que están los... Mirá, el team está su novia, está su amigo. Están los Spiders, hermano, allá arriba. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Con este programa para todos. ¡Gracias!